Hoy vamos a más tips de Canva. ¿Y de qué va a ser del cambio de colores en la paleta? Por supuesto, yo elegí este diseño, que es este que está aquí. Si tú le das clic, tienes pues la paleta de colores. Y por supuesto, si tú le sigues dando clic y clic y clic, pues va a seguir cambiando en los tonos en los que está esa paleta. Pero resulta que a ti, pues, no te gustan esos tonos, pero te gusta el diseño. No te preocupes, te vas a ir a Google y vas a googlear una paleta de colores. Entonces, cuando encuentres una que te gusta, le vas a dar clic derecho y le vas a dar, pues, copiar la imagen. Ya la copiamos, nos regresamos al post, vamos a dar aquí clic derecho y le vamos a dar pegar. Ya tenemos los colores que deseamos. Ahora a esto le vamos a dar clic derecho y te vas a ir hasta abajo donde dice aplicar colores a la página. Y entonces, ahora ya puedes jugar con esos colores. Vamos a seguir dando aplicar. Ya viste, está jugando con los colores de esa paleta. Así que, bueno, me parece que ahora ya está más ad hoc a lo que yo quería con los colores. ¿Qué te ha parecido este tip? No olvides seguirme. Por supuesto, compartir y déjame en los comentarios qué más quieres aprender de Canva. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!